¡Yey! Buenos días, bienvenidos a la pescadera de mi barrio, donde tus sueños gastronómicos del mar se hacen realidad. No soy capaz de grabar el vídeo hoy. Dejad de venir un ratito, dos minutos que grabo el vídeo, después ya lo hago. Mirad qué hora, eh. Las 10 de la mañana y aún estoy grabando. Y encima lo que me fastidia, que ya quedan menos cosas. ¿No queda el vídeo más tan bonito, o no? Mirad, eh, lo que tengo. Mirad, mirad, eh. Centolla, 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 por todas partes, eh. Más centolla de la ría. Mirad qué hermosura, eh. Mirad qué hermosura. Estamos enviando centollas a toda España. Os lo agradezco de corazón. Un montón de pedidos, una gran acogida, como hacéis todos los años. De verdad, gracias. Y este año, pues estamos teniendo muy buenas noticias sobre ellas. De hecho, solo una señora me ha dicho que no le ha salido bien. O sea que, contentísimos, de verdad, eh. Gracias, gracias. Vamos a ver lo que hay, porque es que esto es una pescadería. Tenemos un buen calamarcito. Choco de la ría, una gran bajada de precio. Jota. Tenemos un rapantito de ración. Salmón, ración esta. Rapante mini. Esto, salmón entero al corte. Rodavallo de la ría. Lubina de ración. Corucho de la ría. Remo el rombo. Se llama también abadejo, que se vende entero. O al corte. Raya, que dentro de un rato se va a pelar. Ala de raya pelada también. Salmone. Esto, lubinas. Unas piezas de kilo, más o menos. Unos lenguaditos de ración pequeños. Rubio. Aquí había shova. Ya no queda. Pescarilla fina. Carioca. Y luego vamos a moluscos. Mejillón. Almeja. Almeja rubia. Almeja babosa. Berberecho. Almeja blanca. Y buey ya cocido. Y solo me queda una cosa que deciros. Que es que esta gente se... Que es que esta gente se...